Bueno Juan, bueno, buen día y estoy súper feliz porque se viene un show este próximo viernes, como dijimos, 28 de junio en G. Burger, es mi cumpleaños también aparte, así que va a ser un show bastante especial y nada, me pone muy feliz poder compartir mi cumpleaños y música en mi ciudad, ¿no? y con amigos Bueno, ¿qué tenés preparado entonces para este viernes? ¿Viene algún artista invitado? ¿Has preparado alguna canción en particular? Sí, sí, hemos preparado canciones especiales para poder festejar y hay alguna que otra sorpresita en la noche, ¿no? Así que va a haber seguro algún que otro artista valletano de la zona del Valle de Bucco y bueno, vamos a festejar, vamos a festejar porque es mi primera vez en el local de G. Burger y la primera vez que comparto ha sido un escenario en una fecha tan importante para mí que es un sistema de reservas el cual se maneja, hay que reservar en la página de Instagram ahí aparecen todos los datos y los contactos, es más, creo que ahí hay un flyer que se ha armado para toda esa información, así que simplemente se ponen en contacto con el número de reserva del local o van presencialmente a hacer una reserva y ya tienen su lugar porque es con consumición no hay ninguna entrada, ningún boleto así por el estilo así que yo creo que está bueno para que vaya toda la familia a disfrutar para que olvidemos un poquito del frío por ahí que se hace bastante heavy pero bueno, una noche hermosa para festejar ¿es la primera vez que te toca festejar tu cumpleaños así con concierto en particular? sí, sí, tal cual, es más, yo antes decía ojalá me pase algún día, viste y pasó, pasa este año, así que no, estoy feliz por eso y yo creo que es una buena señal, ¿no? si te toca trabajar hasta el día de tu cumpleaños es porque el trabajo está dando fruto bueno, y recién fuera de cámara hablabas de que se venía algo, una gira por el Valle de Bucco ¿qué tenés pensado también para el futuro? sí, gracias a Dios empecé a trabajar con buenos amigos, con gente que respeto y me respeta mucho entonces hemos armado un equipo de trabajo bastante completo y eso nos ha llevado a poder ir organizándonos para hacer distintos lugares arrancamos, me acuerdo, en lo que fue temporada de verano era la primera vez que hacía una gira, por así decirle, enero-febrero y ahora arranco con Julio con unas 3, 4 fechas y otras más que se están por cerrar así que, no, feliz, feliz porque me estoy manejando por Valle de Bucco y lo que es provincia de Mendoza así que qué mejor para un artista que estar en su provincia cantándole a todos los lugares, ¿no? un cumpleaños sí, y encima arranco en mi cumpleaños, ¿no? bueno, entonces reiteramos la invitación para la gente para toda la comunidad que se acerque G. Burger, que está ubicado en la calle San Martín bien en el centro, encima así que va a ser prácticamente imposible no pasar y por lo menos escucharte así que, bueno, déjanos la invitación para la gente bueno, a todos mis amigos del Canal 8 también los invito a que estén presentes en la noche y nos vemos este próximo 28 de junio, viernes, a partir de las 22 horas en G. Burger no se lo pierdan porque va a ser una noche llena de música de sorpresas, un buen sonido y nada, nos vemos para festejar mi cumpleaños con buena música gracias